¡Suscríbete! Nosotros cruzaremos Para vuestra de cristal ¡Miau! A regresar por la noche ¡Muy lalo! ¿Que te podríamos secuestrar? ¡Kalobin te está esperando! Y nuestras sombras acechando La noche mágica viene llegando Ya Jalobin tan esperado también Tiramos porque nuestro perro es el otro nuevo hogar Tantas de calabazos, no se sientan en un pastel queremos comer Si no tienes cara de luz Nosotros realmente estaremos siempre en el terror Justo ahí la puerta de la noche está Abre la ventana para poder saltar Por ella, ah por cierto llevo una seguida para Que así, no puedas Un rato me ha chido a acompañar La Lodina aún te espera ¡Miau! ¿Que no hemos dado de una vez? ¿Por qué el diablo aún siempre Apoyará sus locuras? ¡Miau! 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 ¡Miau!